Estamos viendo, apenas el día de ayer nos acaban de comentar algo así, pero ahorita lo vamos a checar todavía hasta cuándo se pueden quedar. La fecha límite es el día 6, es lo que tenemos el acuerdo ahorita con ellos, pero lo vamos a checar en estos días de aquí a ahí para ver qué se puede resolver. Todavía no hay ninguna decisión sobre eso. ¿Se podría hablar a lo mejor de extenderse por lo menos el fin de semana? Podría ser hasta el día, pasar domingo, hasta el domingo, pero de ahí todavía lo vamos a checar. Todavía no tenemos, te digo, hemos platicado con algunas personas ahí, pero nada concreto todavía. ¿Cuántos comerciantes son los que están instalados aproximadamente? Aproximadamente, bueno, es que hay unos que tienen hasta dos puestos, algunos, quiero hablar de algunos 50, 60 comerciantes. Bueno, lo que les han dicho a ustedes, ¿qué les dicen acerca de sus ventas? Habían comentado que no eran ventas. ¿A ustedes qué les han dicho? Mira, en lo que hemos platicado ahí, cuando andamos recorriendo, pues sí, las ventas están un poco regulares, según lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero sobre eso es lo que estamos esperando. Otra plática con ellos para ver si se puede extender, pero todavía te digo lo mismo, o sea, no hay nada concreto todavía en ese sentido. ¿Cuánto podrán definir esta fecha? Estamos por definir entre hoy y mañana, decidiríamos ya si continuarían más días ahí.